La verdad que primero nos dimos con la sorpresa el día lunes con esta nueva convocatoria, en realidad con esta notificación o en realidad circular que sale en el diario sobre el llamado a audiencia pública que en realidad tampoco no es tan pública porque es un llamado a observaciones mediante notas y demás y tampoco se hace tan público el hecho de que la gente tenga que trasladarse hacia la Secretaría de Calidad Ambiental para poder tener acceso al supuesto estudio de impacto ambiental y al supuesto nuevo proyecto, porque este es un nuevo proyecto ya, creo que es el cuarto o quinto proyecto que van elaborando desde el gobierno de la provincia. En primer momento, allá por el 2018, cuando surge lo de la ley 6049, lo que anticipabas hace rato era el hecho de que justamente no se multiplicaron leyes para que puedan realizar este desarrollo inmobiliario, desarrollo entre comillas, que es más que nada un negocio inmobiliario que lleva a lo que es la privatización del dique de las ciénagas y del dique de las maderas. Se hizo un desmonte, entiendo, se talaron árboles, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, sí. Mirá, el proyecto principal, el original, el principal era un proyecto de ecodesarrollo que se denominaba en ese momento, que era más que nada la urbanización de las áreas boscosas, del dique de las ciénagas y del dique de las maderas, comprendidas en sus distintos parajes. Después de allí empezaron a reducir un poco el tema, pero en todo esto empezaron a reducir en extensiones, pero empezaron también a trabajar en cuanto a la destrucción de la naturaleza, mediante desmontes, aperturas de caminos, amenazas a las familias, notificaciones y demás. Nosotros hemos presentado un recurso de amparo ambiental y colectivo que actualmente está todavía en la Corte Suprema de Justicia, que todavía no tiene resolución. Recordemos el año que presentaron el recurso de amparo. Y nosotros lo hemos presentado en el 2019, en el principio del 2019, porque ellos aprueban la ley 6049 el 17 de diciembre del 2018, ya entre gallos y medianoche, en una sesión extraordinaria, donde se aprobaba también la ley de presupuestos del 2019, y justamente ahí va incluido dentro de ese presupuesto el dinero que iba a entrar desde la venta de la tierra de la zona de los perilados. Claro, porque no era, eso incluso ya estaba estipulado, para quién es destinado a qué, qué tipo de personas iban a poder participar de la venta, no era para cualquiera, ¿verdad? Exactamente, sí. En su primer momento lo empezaron a disfrazar con el hecho de que iban a ser solamente, lo llamaban justamente ecoparque, ecodesarrollo y demás, para darle del eco, del ecológico, del que sean... Del cuidado, digamos. Claro, que sean casas que dentro del plano tengan uno, dos, tres árboles, y ya con eso para ello era suficiente, ¿no? Sí, Pablo, le recordemos a la gente que este conflicto viene, si no recuerdo mal, desde el año 2003. ¿Te acuerdas cuando intentaban declarar un área protegida a los diques? Y allí fue el inicio para las diferentes modificaciones hasta el año 2021, ¿no? Que se conoció realmente el proyecto final, que era un proyecto que apuntaba a ser la nueva Carlos Paz aquí en Jujuy, que apuntaba a otra cosa y que iba a modificar varias tierras de allí, y hasta el día de hoy, o hasta un tiempo atrás, vivía gente. Exactamente, sí. Eso es lo que anunció incluso el propio Gerardo Morales en la apertura de sesiones de este año. El anuncio de este Carlos Paz Jujuy en la zona de los diques, sin tener en cuenta, y en ese momento es el primer estudio de impacto ambiental que presentan, desconoce totalmente la gente que vivía y que vive todavía en la zona hace más ya de cuatro generaciones, ¿no? Imagínate, yo soy la quinta generación de una familia que vivía en la zona antes incluso de la creación de la dique de las Cienegas, ¿no? Mis abuelos, mis bisabuelos, mis otros abuelos, vivían en la zona incluso antes de la... Porque estos son diques artificiales. Sí, sí, sí. El gobierno en ese momento se expropia de ese territorio para la creación de estos dos diques. Entonces, habiendo familias en el lugar, incluso había una escuela, la escuela 410, si mal no recuerdo el número, una escuela primaria donde asistían mis padres, mi madre, por ejemplo, mis niñas. Y toda la gente, los niños y niñas que habitaban en ese lugar en ese momento. Además, productores, economía de subsistencia, todo lo que se sabe del lugar y de la zona. Exactamente, sí, productores de la agricultura familiar que trabajan. Incluso había, yo te cuento esto que nos contaban, que me cuento todavía mi mamá, mis tíos que todavía se acuerdan. En la época de siembra, de cosecha, hacían intercambio con gente que bajaba desde el norte, donde le traían sal, le traían lana y de acá se llevaba maíz, harinas de maíz y demás para, o sea, este intercambio, este mercado que había, ¿no?, entre las distintas regiones de la provincia. Y, bueno, mi familia, como muchas de las familias de la zona, trabajaban de esa forma. Claro. Bueno, entonces, hasta el momento, ¿cómo está la situación allí? ¿Ven máquinas? ¿Se pudo avanzar? ¿O hasta el momento no hay nada? Y, mira, bueno, con esto de esta nueva audiencia pública, de este nuevo estudio de impacto ambiental, ahora está, ahora en teoría, lo que quieren desarrollar, y ya lo marcan en la solicitada esta también, que es un negocio inmobiliario de grandes cadenas hoteleras, turísticas, y de salones de juego y demás. Ah, ya se ha visto, y habla de la ribera del dique La Ciénaga, en donde también hay que ver, porque en épocas de invierno, el agua del dique La Ciénaga, el dique La Ciénaga llega a un tope máximo, en donde no hay un espacio como para poder desarrollar ese tipo, y hay que ver el suelo, y demás que eso ya lo tendrán que ver también la gente que se especializa en esos estudios, ¿no? Porque nosotros que hemos vivido toda la vida ahí, sabemos que en épocas de invierno el dique llega a un tope máximo, el agua llega hasta cerca de las orillas del canal, que está a la orilla de la ruta, y toda esa parte ellos se han venido limpiando, con máquinas, abriendo caminos, macheteando, desmontando, toda esa zona. ¿Cuántas hectáreas serán? Sí, y aproximadamente deben ser entre 40 a 50 hectáreas. Son muchísimas, claro, y afecta indudablemente a muchísimas familias. Sin contar, claro, sin contar eso, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en estas épocas de sequía, la gente sale a pastorear a las orillas del dique La Ciénaga, donde lleva sus animales, vacas, caballos y demás, para que puedan alimentarse.